La cuestión de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Navarra en contra de la convocatoria de oposición de maestros del año 2015-2016. Y bueno, en estas circunstancias lo que queremos es, por un lado, pedir y exigir al Gobierno de Navarra unas actuaciones prontas y que sean positivas de cara a solucionar en primer lugar la situación laboral de estos 100 opositores que en este momento son docentes en prácticas y por otro lado que se pongan mecanismos en los que se garantice de aquí en adelante que cualquier convocatoria de oposición tendrá las garantías jurídicas adecuadas para que no prosperen este tipo de actividades que en muchos casos son llevadas con un contenido totalmente político y dentro de una estrategia de presentar una anormalidad lingüística perseguida en este caso por un sindicato AFAPNA y en otros casos por acostumbrados a presenciar las actuaciones bien en discursos, bien en actividades de lo que han sido gobiernos de UPN y a veces del propio PSOE. Así como también la participación a través de discursos que muchas veces son neutros de otro tipo de sindicatos y de otro tipo de partidos pero que nada contribuyen a lo que sería un proceso de normalización lingüística y en el que la euskera tenga esa posición de garantía de derechos para los euskaparlantes. Bueno, la situación actual es que tenemos a 100 docentes en un limbo jurídico en el que la preocupación es la nota predominante en el que tienen muchas dudas e incertidumbres sobre lo que va a ser finalmente el final de ese puesto de trabajo conseguido a través de esa posición. Sabemos que se han puesto a funcionar a través de plataforma, en este caso afectados. Sabemos también que por otro lado el gobierno de Navarra va a presentar el correspondiente recurso en las condiciones que estimen oportunas y por otro lado cada uno de los sindicatos aquí presentes, este ILA y LAB vamos a presentar de forma independiente en la fórmula que cada uno considere pertinente y adecuada también unos recursos para conseguir que esta situación se revierta y podamos volver a normalidad, una normalidad en torno a 100 puestos de trabajo y una normalidad también que garantice que la actividad docente se da con garantías sino con elementos externos que perturban y en este caso que imposibilitan el desarrollo de esa actividad docente con todas las garantías.